Música Al son de este golpe alegre me siento galardonado Y con mi voz cantarina celebro regocijado Porque al fin usted obsequio lo que ansioso había esperado Recuerda que fue cantando que al verle quedé prendado Hermosa mujer llanera Aquí estoy emocionado Al tenerla entre mis brazos me hace sentir extasiado Como usted el sueño despierto Cual poeta enamorado Adornándole con versos sutiles y delicados Con las más bellas palabras que otro le haya dedicado Permítame tan siquiera proponerle ilusionado Que sea mi novia y mi amante Si no es pedir demasiado para estar eternamente A su amor esclavizado Llenándole de detalles Su grito de su reinado Y haría fiestas en su honor Para que sus invitados Disfruten de una velada Tardece todos coleados Donde se bailen pasajes y joropo por doneados Música Música Donde se bailen pasajes y joropo por doneados Maestro usted que me llama con sus tiples afinados Para seguir expresando sentimientos encontrados Es que su alma y la mía por fin se han consolidado Para fundirse en el fuego del amor apasionado Señora de mil encantos Para amarle fui creado Antes de venir al mundo Antes de venir al mundo ya le había seleccionado Es que su piel millanera al llano lleva tatuado Y en su hermosa cabellera carreño veo reflejado Tus ojos son el arauca y el orinoco mezclados Con tu carita risueña me tienes como encantado Usted tiene la pureza como siempre había esperado Su fragancia paraliza mi corazón desbocado En el corral de su amor mis apelos he colgado Con sus besos y caricias las heridas han sanado Haciendo una nueva historia sin tachadura y pasado Donde su mano y la mía vivan siempre entrelazados Música